Hola Enrique Gatón Se fue para Chilpancingo Porque aquí andaba mal Se fue a ver a unos amigos Porque quería trabajar Le arreglaron sus papeles Se metió a la judicia El día que se presentó Le dicen como te llamas Ahí le contestó al mayor Yo soy la famosa rabia Sáqueme a dos de mi grupo Yo necesito a la rabia Le dicen pasa pa' dentro Que todos se dieron cuenta Ahí le contestó el mayor Tienes las puertas abiertas Escoge el arma que quieras Eso corre de mi cuenta La pistola que escogió Era una super escuadra Lo que siento es mi mayor Que a mí me den por la espalda Que me hablen a mí a lo macho Quiero morir en la raya Se dirigió a las cantinas Él nunca quiso hacer caso A los poquitos momentos Se oyeron unos balazos Se oyeron unos balazos Le pegaron por la espalda Que le quebraron un brazo Cayó herido la rabia Y Sergio con los dientes Le lanzó a meter tres tiros Ya con ansias de la muerte Ya con esta me despido Señores yo me disculpo Fíjense lo que ha pasado En el puerto de Acapulco Y con esta no le decimos adiós Y hasta pronto Gracias 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 Gracias